Cada nube es un vuelo y es un viaje, yo sé que estás alegre y me sonríes. Un 23 de mayo de 1897 en Arequipa, Perú, daba sus gritos el que fue Don Alberto Hidalgo Lobato, un gran referente de la poesía peruana y conocido por su contribución a la literatura del modernismo y el simbolismo en la primera mitad del siglo XX. Estudió medicina en la Universidad Nacional San Agustín, aunque se retiró a los pocos días por su gran interés en la poesía. Hidalgo fue parte del movimiento literario conocido como modernismo, que se caracterizaba por el uso de un lenguaje poético rico y una atención meticulosa a la forma. También incorporó elementos del simbolismo en su poesía, centrándose en la sugestión y la exploración de los significados más profundos detrás de las palabras. Entre su poemario podemos destacar obras poéticas como del amor, del odio y del vino y mi saludo. Su poesía a menudo abordaba temas como el amor, la melancolía, la naturaleza y la búsqueda de la belleza. Hidalgo fue un miembro activo de la bohemia literaria en Lima y colaboró con otros escritores notables de su época, como lo fueron José Santos Chocano y Abraham Valdelomar. Aunque tuvo una carrera literaria muy reconocida, don Alberto Hidalgo se retira de la escritura poética en su madurez y se dedica más a la medicina y a la docencia. Su poesía, sin embargo, deja una gran huella en la literatura peruana y en la poesía de habla hispana en general. Sus poemas siguen siendo leídos y apreciados por su belleza lírica y su influencia en la poesía contemporánea de la región. La odisea de nuestro héroe culmina un 12 de noviembre de 1967, a unos escasos meses de recibir el Gran Premio de Honor, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Fue el único reconocimiento que recibió en vida y sus restos hoy reposan en el cementerio de la Chacarita. Fue el único reconocimiento que recibió en vida y sus restos hoy reposan en vida y sus restos hoy reposan en vida y sus restos hoy reposan en vida.